Estamos de acuerdo en que los debates de control político se deben hacer, pues quedamos con el mal sabor de que no pudimos tener la réplica que necesitaban especialmente los citantes. De manera que estas situaciones pasan porque falta colegaje y sería ideal que se hiciera este debate, por supuesto, en el que estamos de acuerdo, pero que de la misma manera encontráramos la reciprocidad de los demás partidos cuando los citantes somos otros. Gracias. Dos réplicas. La del doctor Inti, Raúl Asprilla y la del doctor Eduard Rodríguez. Ya era, señor presidente. Primero, presento que en algún momento tengo problemas de adicción debido a que tengo una alergia que me dificulta la afonación. Para hacer la aclaración, en primer lugar, ese día el quórum era paupérrimo, era inexistente en este lugar. Yo no voy a permitir que me acusen de falta de colegaje, simple y llanamente porque estoy haciendo que se cumpla la ley quinta. Si queremos hacer debates es muy fácil. Vengamos a trabajar. Yo estoy incapacitado y estoy acá, trabajando y cumpliendo con el deber. Acá el doctor Alirio ha citado un debate muy importante para el país. Existe el quórum para hacer el debate. La ley quinta no es ni siquiera exigente. Necesitamos 40 personas para hacer un debate. Hagámoslo. En segundo lugar, la semana pasada, antepasada, cuando el Centro Democrático hizo su debate sobre la desaparición forzada por parte de la FARC, no existía el quórum. No solicité la verificación del quórum por respeto a las víctimas de la FARC. Y acá citaron e invitaron al ministro Cristo, al procurador. Y el procurador hizo la intervención y salió sin que pudiéramos hacerle ninguna réplica. Y no vi absolutamente a nadie rasgándose las vestiduras porque el procurador se hubiera ido. Entonces, si queremos ser coherentes, muy fácil, hacemos un acuerdo entre todos los partidos y nos ponemos de acuerdo para que los miércoles hayan las 40 personas para liberar. Muchas gracias, señor presidente. Última réplica, la del doctor Eduardo Rodríguez. Y sí, continuamos con el debate de control político. Presidente, mire, sin ánimo de discutir y ahondar en esta discusión, yo sí reitero que el gobierno nacional muchas veces, como en el caso que ya vendrá acotación y vendrá debate, utiliza a los partidos minoritarios para que lo reelijan y después les da garrote. Sencillamente quería decir eso, si se sintió alguien del partido, de algún otro partido identificado con eso, yo les pido más bien que hablen con el gobierno nacional y que sean coherentes para que partidos como el pueblo democrático puedan hacer sus debates. Muchas gracias, presidente. Muy bien, representante Eduard Rodríguez. Señor... Gracias, presidente. Gracias.